Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y hoy os voy a enseñar 3 barreras para modo de death y son nuevas, ¿vale? Como veis, una arriba fuera de la azotea, otra en la ventana fuera del mapa y otra en el respawn de los zombies, ¿vale? En cafetería, pues fuera. Bueno, este truco es muy fácil, ¿vale? Es con el doble salto. Para hacer estos 3 trucos tenemos que hacer primero esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer a continuación. Estoy enseñando así en cámara libre para enseñaros dónde es, ¿vale? Os tenéis que suicidar en esa esquina, ¿vale? Como veréis a continuación. Y bueno, una vez que nos suicidemos tenemos que tener afterlife y hacer el doble salto en el avión, ¿vale? Como sabéis. Bueno, ahora ya estamos en afterlife. Tendremos de abrir primero la azotea, ¿vale? Con el afterlife porque si no ya sabéis que morís porque está la barrera de la muerte, está cerrada de la puerta. Y bueno, ahora os voy a enseñar un truquito para que hagáis el doble salto más fácil, ¿vale? Ya que hay mucha gente que le cuesta, ¿vale? Bueno, una vez abierta la puerta de la azotea tendremos que hacer el doble salto, ¿vale? Le decimos al compañero que nos reviva y cuando comienza a revivir contamos 1, 2, 3, 4 y hacemos el doble salto. Y subiremos, ¿vale? Ahora tendrá de subir otro compañero, pasamos ronda, nos agachamos, subimos para arriba, nos tumbamos, nos pegamos al frente y nos volvemos a suicidar con otro afterlife, ¿vale? Bueno, una vez que estemos otra vez en afterlife tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Doble salto, avisamos al compañero, contamos 1, 2, 3, 4 y hacemos el doble salto y ya estamos fuera, ¿vale? Bueno, ahora a continuación lo que tenemos que hacer es muy importante y tenéis que tener un poquito de práctica, ¿vale? Es hacer un salto, ni stretch jam ni nada, un salto pero justo, ¿vale? Justo en el sitio como veréis a continuación. Nos ponemos más para la derecha, ¿vale? Tiramos para atrás y saltamos a la farola y nos quedamos aquí. Ahora lo único que tenemos que hacer es tirar para adelante, ¿vale? Sin tirar para los lados. Una vez que estamos aquí haremos barrera al lado, ¿vale? Pero bueno, esta es una barrera que a mí no me interesa mucho a no ser que hagáis alguna estrategia, ¿vale? Si esta semana nos van saliendo trucos nuevos haré estrategias, ¿vale? Con estos trucos. Y bueno, ahora si te damos para la derecha hay una chapa, en esa chapa también haremos barrera, ¿vale? Que lo veremos a continuación. Aquí no nos da ningún zombie, ¿vale? Aunque parezca que sí no te da ni uno. Lo que sí que van a por los compañeros algunos zombies, ¿vale? Bueno, en la chapa de al lado, como estáis viendo, ¿vale? También haremos barrera. Pero es lo mismo que hacerlo al lado, ¿vale? O sea, que yo le enseño que haces barrera también pero que tampoco sirve para mucho, ¿vale? Como estáis viendo, haces barrera ahí. Eso yo lo enseño por si queréis hacer alguna estrategia y os va mejor aquí o allí, pues por eso lo enseño, ¿vale? Y ahora vamos al truco que a mí me gusta, ¿vale? Que tenemos de estar aquí. Una vez que estamos aquí en la chapa, miramos para abajo, nos agachamos y tenemos de tirar un poquito para la derecha y dejarnos caer, ¿vale? Y ya estamos en esta ventana. En esta ventana dará aquí, ¿vale? Donde vamos a ver a continuación dónde está la bañera. Pues al lado, en la salita esta, aquí, ¿vale? Haremos barrera. Y bueno, ahora también enseñaré más para adelante cómo salir al respawn de los zombies. Enseñaré a dónde ponerse cada uno. Y bueno, le doy las gracias a Nerea y a de Kniper por ayudarme a hacer este truco. A ver si llegamos a 250 likes. Comentar qué os parece. Ya sé que es un poquito lioso, pero bueno, es fácil. Y bueno, suscribiros si no estás suscritos y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!